Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday PiliTutoriales. Yo soy Pilar García y les vengo a contarles en dónde están ubicadas las 8 calabazas del calendario de Halloween de Greg. Hoy ha cambiado la decoración de nuestras granjas y ha iniciado el Halloween en Heyday, con esto nuevas y divertidas sorpresas. Hoy ha iniciado el calendario de Halloween de Greg y ya hemos podido abrir la primera calabaza. Te mostraré en dónde están ubicadas estas calabazas y qué contiene cada una. Recuerda que desde el 14 y hasta el 21 de octubre estará disponible este calendario. Si te saltas alguna o no puedes ir por ella, estarán activas un par de días más para que pases por ellas y luego de eso las perderás. Una vez ubiques la calabaza del día, solo debes presionarla y te dará tu premio. La primera calabaza se encuentra muy cerca a la llegada del puerto junto al granero de Greg. Cuando la presiones te dará 5 diamantes. No importa el nivel que tenga tu granja, el premio será igual para todos. La segunda calabaza estará ubicada entre la confrera, la licuadora y la fábrica de conservas. Una vez la presiones, esta calabaza te dará dos tablas o un plano azul para tus decoraciones personalizables. Para la tercera calabaza deberás buscar la moledora, la heladería y la sandochería. Una vez se active, te entregará dos tornillos o una pieza de rompecabezas. La cuarta calabaza la encontrarás junto a los cerdos y las plantas carnívoras. Una vez se desbloquee, podrás recibir dos pernos o dos tiquetes dorados según te corresponda. Para la calabaza número 5, debes buscar la pajarera. Una vez la presiones, te entregarás cinco caminos de Halloween. Son cinco caminos grises con detalles de una telaraña dorada, ideales para las decoraciones de la época. La calabaza número 6, solo deberás buscarla en la mina de Greg junto a la barbacoa. Allí entre los carriles del tren saltará esta calabaza. Al activarse, te dará cinco diamantes. Para la calabaza número 7, que estará disponible el 20 de octubre, debes buscar la tetería y la yogurtera, junto a los cocos. Una vez se active, recibirás el ataúd secreto. Una decoración exclusiva que recibes cuando tocas el fantasma de la zona de pesca una única vez. Si te fijas con atención, verás una gallinita asomándose por un huequito. La última calabaza la podrás encontrar junto a las decoraciones de la parte más nueva e inferior de la granja. Con esta calabaza podrás recibir dos paneles de madera o un potenciador de cinco estrellas de llenar la caja de los barcos o un permiso de ampliación de tierras. Recuerda que si estos premios contienen potenciadores, se guardarán directamente en la barra de potenciadores, sin importar si está llena o no. En cuanto a los materiales o las decoraciones, se guardarán directamente en tu granero o en el menú de las decoraciones. Y hasta aquí toda la información acerca de este calendario de Halloween ubicado en la granja de Greg. No desaproveches esta oportunidad y visita su granja para reclamar los premios. Si te ha sido de utilidad este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.